¡Brutal! ¡Brutal! ¡Aquí está! ¡No lo puedo creer! ¡Adam Baby Cole ha traicionado a los Young Bucks! ¡Brutal! ¡Qué traición! ¡Wow! Y fue un momento espectacular donde Adam Baby Cole, que había dicho que no podía luchar, que lástima por los campeonatos de tríos, y luego resulta que con sus antiguos amigotes de lo que era el Undisputed Elite, Carl O'Reilly y Bobby Fish, le dan una paliza a los Young Bucks. Y en ese momento de la paliza, la traición de Adam Baby Cole a los Young Bucks, de momento surge este video o esta foto de este niño reaccionando así a la traición. Hugo, ¿pero qué es importante de que un niñito reaccione así ante la traición de Adam Baby Cole? Muy importante porque AEW usualmente su producto lo hace para jóvenes, jóvenes, jóvenes hacia arriba, no en el mercado de los niños. Sin embargo, usted ve cómo el niño reacciona al producto de AEW y puede ser que en este momento AEW esté buscando cómo agrandar su audiencia, porque vamos a ser claros, o sea, no es que les ha ido terrible, pero tampoco han tenido un aumento y saben que la cosa se le está poniendo duro. Y en este momento es bueno, porque es bueno para el negocio. Un niñito, un bebé reacciona así a la traición de Adam Baby Cole a los Young Bucks. El niño reacciona, quizás estamos viendo un crossover de AEW a su producto que antes era dedicado a cierta audiencia solamente y ahora como que dice, ¿sabes qué? No es que vamos a abandonar nuestra audiencia, pero vamos a ampliarla con nuestra parte creativa. Si ese es el modo que está pensando Tony Khan y sus creativos es muy buena onda, muy buena idea, porque cuando te vas a los extremos no es bueno. Hay que buscar un espacio ahí que tú puedas ir un poquito para acá, un poquito para acá, pero que tú sepas cuál es tu cuál es tu público, cuál es tu público fuerte. No lo abandonas, pero no discrimine contra ellos. Mira cómo el niño reaccionó. Así que de eso yo quería hablarte como de momento un producto que estaba clasificado solamente de AEW para buscar los jovencitos hacia arriba en edad. De momento comienza a impactar a un niño para mí. Bueno, dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice dejar que los niños vengan a mí y que los niños vengan a ti en la parte de negocio. Es bueno porque niños traen a papi y a mami. Niños compran videojuegos. Niños compran playeras, camisetas y todo. Es una ganancia, balances, balances, como toda una vida, balance, balance, balance. Así que felicidades para AEW y ese niñito se lo gozó. Espero que su papi y su mami lo abrazaran y que todo esté bien. Si yo hubiera sido el promotor del evento, yo me hubiera encargado de que por un momentito fueran los Youngbox, se llamaran a esa pareja con su bebé y que allá le dijeran los Youngbox. Estamos bien, todo está tranquilo y todo está chévere. Hubiera sido un good follow-up, un buen seguimiento. Recuerda nuestros cafés, Café Lucha Libre Online, el hecho en la Junta, Puerto Rico, el que está hecho en Chiapas, México y por supuesto que está hecho en Colombia, la tierra de Carlitos, la voz cabrera. Tres tierras bendecidas han producido el mejor café para ti. Lo puedes ordenar tú mismo. Ahora, 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 Café Lucha Libre Online punto com. Café Lucha Libre Online punto com. No te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga, que los deseos de tu corazón te los dé nuestro Dios. Recuerda, tú eres un Avenger, esta es tu casa. ¡Atengan por poquito!